La Universidad César Vallejo levantó el trofeo de campeón del torneo del Inca con absoluta justicia. Los dirigidos por Franco Navarro ya habían demostrado ser los mejores en la fase de grupos. Sin embargo, necesitaban ratificar que eran los más sólidos de esta parte del año. Tras el gol de Marcos Miers, los trujillanos se asentaron mucho mejor en el campo de juego y lograron darle la vuelta al marcador gracias a los goles de Mauricio Montes, Víctor Cedrón y Daniel Chávez en una brillante reacción. Luego del pitazo final y la euforia por el título, cada uno de los integrantes del campeón fue condecorado con una medalla y el clímax llegó con la entrega del plato de campeón de la segunda edición de este campeonato. El poeta, como decíamos, se ganó el derecho de jugar el cuadrangular por el título nacional. Ahí está entonces todo el plantel de la Universidad César Vallejo, ¿no? El mérito para una institución que viene hace mucho tiempo tentando por un título, quedándose siempre muy cerca, también para un técnico como Franco Navarro, a quien le ha sido esquivo el título en el fútbol peruano, pero que luego de varios intentos quedándose muy cerca, como lo hiciera con León de Huánuco, hoy finalmente lo consigue. Premio al esfuerzo, premio a su técnico, premio al plantel, premio a la institución y a todos los integrantes e hinchas de la Universidad César Vallejo. Ahí está entonces Salomón Lippmann festejando a su exequipo, al igual que Víctor Cedrón, quien salió de Alianza y el día de ayer le tocó anotar precisamente un gol que terminaría dándole el título a su nuevo equipo. Marcelo Astellano en imágenes desde la tribuna aplaudiendo. Felicidades entonces para todo el plantel poeta por este título, primero en su historia en el fútbol de primera división, la Universidad César Vallejo es el campeón del torneo del Inca Copa Movistar.